El mes de septiembre, que es un mes muy particular, que es el mes del estudiante y el mes de la juventud, tenemos pensado concretar una tarea pendiente, que tenemos que llegar al interior. Específicamente vamos a tratar de concretar un taller en Laguna Blanca, en el Instituto Universitario Formoseño, para ahí poder desarrollar el taller de técnicas para preparar un examen final, el cual va a estar a cargo de la licenciada Cecilia Scheidegger. En ese taller se espera que se desarrolle toda la temática que implica cómo encarar los libros de texto, cuántas horas de estudio hay que destinar a cada texto en particular, cómo extraer una idea principal, y sobre todo cómo organizarse y hacer esas horas de estudio, un tiempo de inversión, y no por ahí un tranquilizante para cada uno, que es decir, listo, ya cumplí, sino más bien invertirlo en el estudio para ver después los resultados en los finales, cuando vamos a rendir. Aquí en Capital ya habían brindado este taller, ¿cómo resultó a los jóvenes que tuvieron la oportunidad de asistir? Bueno, la verdad que fue un marco muy lindo el que nos tocó, porque las inscripciones se agotaron, en ambos talleres realizamos dos ediciones aquí en Capital, y luego los mejores resultados que tenemos son las comunicaciones, los estudiantes, cuando ya rinden su examen final y nos agradecen, porque aplicaron todo lo que aprendieron en estos talleres y les resultó de manera muy efectiva. Así que ese es el mejor resultado que tenemos hasta hoy. ¿Los del interior, cómo pueden ser para inscribirse? Bueno, con los del interior vamos a coordinar con el Instituto Universitario Formoseño, para que todos sus alumnos que participen en el día en el que se va a desarrollar, puedan ya inscribirse en el mismo lugar, y además está abierta las redes sociales, pueden buscarnos en Facebook como Foro Provincial de Estudiantes Universitarios, para ahí poder inscribirse, consultar sobre otros talleres que vamos a realizar también aquí en la Capital, en el mes de septiembre. Es un mes de septiembre muy movido para nosotros, los estudiantes, así que la idea es realizar distintas actividades para que todos puedan participar. Gracias.